Estas son algunas herramientas pequeñitas pero súper importantes a la hora de jardinear, quédate y te cuento. Alcohol al 70%, supremamente importante a la hora de desinfectar mis herramientas de corte como estas tijeras que uso para hacer mis esquejes y podas. No debe faltarte en casa porque cualquier herramienta que uses que no esté desinfectada podría traer alguna enfermedad a tu plantita. Bueno, ahora les voy a mostrar mi palito maravilla. Ustedes lo conocen, lo han visto en otros videos y me han preguntado dónde lo consigo. No es un elemento de jardinería, lo conseguí en el área de arte de un centro comercial, es decir, en el sitio donde venden óleos, donde venden pinturas, donde venden pinceles. Allí conseguí este tipo de palitos que es excelente para jardinear. Otro elemento importantísimo es esta pincita que ahorita pues aflojé con mi palito maravilla y miren cómo puedo sacar esto. Por ejemplo, este tipo de suculentas que nacen accidentalmente al lado de nuestros cactus es muy difícil con los dedos porque podría uno chuzarse horrible. Entonces, esta definitivamente es una herramienta poderosa. También son súper especiales a la hora de limpiar los mini jardines más pequeñitos porque esto suele acumular hojitas secas y cosas que a la postre pueden también traer plaga. Y como los dedos son muy complicados para meterlos en esos recovecos, entonces las pinzas son excelentes porque nos permite mantener limpios los espacios más pequeñitos de difícil acceso. Volviendo a mi palito maravilla, yo cuando lo compré en esa tienda de arte, visiten esas tiendas de arte donde van los pintores, donde hacen cuadros al óleo. Todo eso, miren, no se imaginan toda la cantidad de cositas que uno puede conseguir ahí para el jardín. Cuando yo lo compré con estas dos palitas compañeras, vinieron en un paquetico, me sirven cantidades, no se imaginan cuánto. Otro elemento fundamental que no me puede faltar en mi jardín es la canela en polvo. Yo normalmente cuando una plantita está etiolada o alargada, debo cortar y eso lo hago con mucha frecuencia porque tengo bastante plantitas. Y estar con mi canela a la mano todo el tiempo es fundamental. Yo normalmente lo uso en estos contenedores pequeñitos. Aquí en contenedores como este uso la canela en polvo, el azufre en polvo y el carbón pulverizado. Los tres me sirven para objetivos muy parecidos que es cicatrizante, bactericida, fungicida y enraizante. En próximos videos les estaré mostrando otros elementos que también son fundamentales a la hora de jardinear. Gracias por quedarte hasta el final de este trabajo. Espero que lo puedas aplicar dentro de tu jardín. Bendiciones.